Bueno, tenemos como media horita para charlar, aquí no hay nadie, nos faltan unas cubatas y tal, pero yo creo que he preparado tres preguntitas, que yo creo que, bueno, de alguna manera quizás intento provocaros, igual no, pero bueno, bastante sencillas, ¿no? Y bueno, sí que quisiera que hacemos una ronda, vais respondiendo tranquilamente y si vamos repitiendo la misma respuesta, pues cambiamos de pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, hay una nana que dice, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá, ¿no? Y bueno, esto si lo trasladamos un poco a este mundo de la ciberseguridad, nos damos cuenta de que es una de las formas que utilizamos muchas veces para concienciar, en lugar de dar miedo al niño y que no se duerma en toda la noche, damos miedo a la empresa y tratamos de que realmente reaccione, ¿no? Pero no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si lo estamos haciendo bien, dar tanto miedo. Hay titulares que realmente estamos acojonando a las empresas, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? Empiezo yo. Empiezas tú, por ejemplo. ¿Me oís, no? Hace poco, bueno, hoy mismo se ha escuchado o ha salido a la palestra sobre una filtración que ha habido, bueno, un tema con la Guardia Civil hace poco en el Centro de Inteligencia de Alemania. Hubo casi, el otro día yo estuve en un evento de lo que le llaman Zero Day o Zero Zone o Reset Zone, que le dio el señor Román, el presidente de la RUTED, en el cual decía que quizás Internet se podía bloquear algún día, ¿no? Pues que él decía yo tengo que hacer esta presentación y al principio no me lo creía que podría ocurrir y al final llegó a ciertas conclusiones de que eso sí podría ocurrir en ciertas circunstancias. Sí que hubo un antes y un después, en mayo del 2017, con WannaCry en un tema de concienciación. Y yo creo que eso despertó a la sociedad y despertó en el sentido de que se sabe que por un virus o por un malware, que además es filtrado por la NSA en este caso, o sea, es democratizado por herramientas de gobierno y luego juntado, rejuntado y desarrollado, fueron capaces de poder echar una bomba al mundo y poder bloquear diferentes empresas como las que ya sabemos, ¿no? Y igual en las más graves podríamos citar los hospitales de Inglaterra y otras cosas que pasaron con Renault en Francia y bueno, ya las ya citadas de telefónica. Por lo tanto, ¿hacemos bien? Por lo tanto, sí creo que tenemos que poner en la palestra que tenemos un problema con la ciberseguridad, pero yo sí creo que también se están poniendo encima de la mesa ciertas disposiciones, ciertos planteamientos, iniciativas y una de esas iniciativas es el Centro Vasco de Ciberseguridad, junto con la red extensa del Centro Vasco de Ciberseguridad y con toda la red del resto del mundo que lo que hacemos es un poco paliar esa situación. Ahora, lo que siempre decimos, no, la seguridad absoluta no existe y tenemos que prepararnos y ese es el mensaje que yo quiero decir, no para ser seguros o para protegernos, sino para ser resilientes. Es decir, un poco también lo que ha dicho Edorta en este sentido, nos van a atacar, pero tenemos que ser lo suficientemente rápidos como para poder recuperarnos. Yo lo ilustro muy fácilmente como una esponja, cuando tú te bañas, una esponja, yo tengo tres hijos con una esponja, tú estrujas esa esponja y luego cuando dejas de estrujar, esa esponja recupera su versión natural de una forma instantánea, casi a milisegundos. Pues una empresa debe tender a hacer eso. Pero esa es un poco la respuesta. Elio, ¿nos van a atacar? ¿Sí? Bueno, antes de nada, agradeceros por la invitación. Y nos van a atacar, seguro. No hay ninguna duda en algún momento nos atacarán o tendremos algún problema en la organización y por un fallo o por un... Estas amenazas que comentaba Edorta, que no son intencionadas, sino simplemente un fallo, un descuido, pues podemos hacer un problema, ¿no? Y respecto a lo que comentabas, si siendo agoreros es la mejor estrategia de sensibilización, yo creo que en el mundo de la ciberseguridad hay diferentes actores y cada actor tiene un papel. Yo creo que evidentemente WannaCry, Stuxnet y otros incidentes han hecho que la sociedad en su conjunto y las empresas tomen conciencia del problema de la ciberseguridad. Y creo que es bueno hablar de estas cosas. No obstante, luego hay otro... Los equipos de ciberseguridad dentro de las organizaciones no tienen... Yo creo que es... Cometerían un error si están todo el día hablando simplemente de los incidentes, porque al final ya sabes que el cuento del lobo, cuántas veces viene y cuando realmente viene luego no te creen, ¿no? Entonces yo creo que hay que abordar una estrategia distinta por parte de estos actores. Yo creo que en este sentido tiene que haber una transformación clara, sobre todo en las grandes empresas, que existe ya desde ese tiempo un departamento de seguridad, de dejar de ser el departamento del no para ser el departamento uno o más dentro de la compañía que suma para conseguir los objetivos de negocio. Y luego en las empresas más pequeñas, que igual no han contado con un departamento de ese tipo, pues tienen evidentemente que empezar a crearlo, integrarlo, que formen parte de la dirección y apoyar en ese sentido. Y luego si queréis desarrollamos un poco más. Muy bien. Miquel, viene el lobo. Pues yo creo que es muy importante informar. Evidentemente, como decíais antes, este tipo de incidentes que han pasado en los últimos años han sido muy importantes para pegar un salto en la concienciación, que hasta hace nada era prácticamente mínima. Pero también lo que hay que hacer es aprender de ellos, porque al final yo también os digo que firmo que todo lo peor a lo que nos podamos enfrentar sean amenazas como, en este caso, Guanacay, que era una amenaza conocida, una vulnerabilidad conocida y que además estaba resuelta por parte del fabricante, porque había un parche disponible antes de que ese ataque se produjera. El gran problema es, como decían también, pues, Gorta, Samuel y compañía, que muchos equipos, sobre todo centrándose en el tema industrial, no están actualizados y muchas veces tampoco hay posibilidad, igual por parte de los fabricantes, de poder actualizar estos dispositivos. Por lo tanto, si hay vulnerabilidades conocidas, las soluciones están disponibles, pero o no es posible o por falta de recursos no se actualizan los sistemas, vamos a seguir siendo vulnerables. Y luego va a haber muchísimas otras amenazas que, en función del tamaño que tenga la organización, fundamentalmente si es rentable o no realizar un ataque contra ellas, sí que son realmente las que pueden dar mucho miedo. Álvaro, eres una de las personas que al más salen los medios entre nosotros, ¿no? Responsable de dar miedo o no dar miedo muchas veces. Pues, mira, la estrategia de dar miedo, pues, yo diría que tiene que ser contenida. Yo introduciría una palabra en el debate que sería aterrizar. Hay que aterrizar porque muchas veces con esa política del miedo nos olvidamos que al final lo que hay que asesorar es al cliente, al que tiene que implantar esas medidas de ciberseguridad y hay que concienciarle. Muchas veces con el miedo no lo consigues. Lo que nos tiene que ver es con una ayuda, ¿no? Les tenemos que asesorar a identificar cuál es el riesgo real y cómo lo puede mitigar. Y no es porque haya pasado grandes eventos o impactos a nivel mundial, que también eso ayuda, pero luego la realidad de nuestro sector es que son empresas, son pymes, y entonces siempre con esa política a lo mejor muchas veces piensan que esto no les sucede a ellos, que esto es de las grandes, que le pasa a Siemens, que le pasa a Sony, que le pasa a las grandes, ¿no? Y lo vemos muy lejano. Lo que tenemos que intentar es acercarlo mucho más, hacerles ver que hay un riesgo, hay un riesgo real, valorar el nivel de riesgo. Lo primero que tiene que ver es cuál es el nivel de riesgo y cuál es el coste de mitigar ese riesgo y que cada uno valore hasta dónde tiene que mitigar. Esto es como los seguros de coche, tienes a terceros, a todo riesgo y a todo riesgo plus, ¿no? Entonces, cada uno que elija que analice su negocio, hacerles ver cuáles son las problemáticas que pueden tener, cuál puede ser el impacto en su negocio y que cada uno decida hasta qué nivel tiene que invertir en mitigar el riesgo. Pero de una forma cercana, no desde el miedo, sino del acompañamiento. Indudablemente la ciberseguridad es algo que ha llegado para quedarse, no es algo pasajero, como muchas veces dicen que está de moda la ciberseguridad, sino evidentemente el mundo se está industrializando, se está automatizando y evidentemente la ciberseguridad es una pata muy importante y cada vez más. Pero sobre todo eso, asesorar y acercarlo tanto al cliente que vea como una ayuda, no ahí vienen estos a meterme miedo para que gaste dinero, sino al revés. Nos tienen que ver como alguien que le va a asesorar en invertir dinero en mitigar riesgos que puede tener su negocio. Igual que otra variable que puede ser una parada de planta debido a un mal funcionamiento de un PLC o de un dispositivo. Simplemente entra una variable más, que es como estás conectado, el tema de la ciberseguridad es una variable más. Sobre todo, diría, es aterrizar y que el cliente lo vea aterrizado y muy orientado a lo que necesita. Muy bien, poco a poco, David. Yo creo que se ve claramente como personas el ataque a nuestra privacidad o como Google puede saber todo sobre nosotros, pero en el ámbito industrial igual no se ve tan claro y hay que enseñarlo. Yo realmente considero que los que llevamos bastante tiempo en todo esto siempre hemos dicho que en seguridad eso se invierte por dos motivos. Uno es porque más tallaba algo en la cara, el fuego de Samuel, o porque alguien me lo exige. Entonces, ver la ciberseguridad desde el punto de vista del miedo o de me va a ocurrir algo, me van a atacar, es seguro que van a pasar algo, no creo que sea en la mejor perspectiva, porque creo que, como bien hemos dicho a lo largo de toda mañana, la ciberseguridad es un factor de competitividad. Y cuando hablamos de miedo y hablamos de incidentes, los gestores normalmente lo que van a asociar es apagar el fuego o en el saco terrero. Y creo que eso está muy lejos de que ese presupuesto en materia de ciberseguridad se incremente de cuatro píxeles. Con lo cual, sinceramente creo que hay que ser realista, lo apuntaba Álvaro, y hay que ser tan realista como un ejemplo. A nosotros se nos dio el año pasado un caso en el que a un responsable de seguridad y sistemas le pidieron por primera vez un informe de auditoría en 14 años. ¿Por qué? Por WannaCry. No sabemos si fue un superataque, una campaña de marketing, fueron los fabricantes, no lo sé. Pero esa es la realidad y esa es la realidad de la Pymia Vasca. Empresas siderúrgicas, me da igual, de plegadoras, lo que fuere, que tienen un limitado presupuesto en materia de sistemas de información y sobre todo de ciberseguridad y que la única forma de invertir es con el miedo. Creo que el miedo está muy lejos de la transversalidad, creo que el miedo está muy lejos de la competitividad y creo que no sería un buen enfoque, aunque amarillistamente está muy bien. Es cierto, pero sí que es verdad que... Mira, tal o a cual le han robado 40.000 euros, tal o a cual, pero... En el caso de WannaCry quizás no fueron los expertos en ciberseguridad los que dieron el miedo, sino fue la propia prensa y el hecho de que fuera telefónica uno de los que cayó. Correcto. Sí, eso me refería, que quizás ya no nos hace falta tanto ir a asustar a las empresas, sino que la realidad es la propia que está poniendo en contexto de la ciberseguridad a todos nuestros clientes. Es obvio, ¿no? Y además es que es muy difícil acercarte a una PyME, que es el mercado natural en el que nos movemos, aunque también tenemos grandes corporaciones, y hablarles de una central nuclear o de... En fin, bueno, pues es algo que les queda como muy lejano, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que todos los detonantes que han hecho que ese tipo de incidentes, que han tenido un impacto mundial muy importante, bueno, pues hacer incidir, ¿no?, en las causas y ver que esas causas son trasladables a su día a día, ¿no? Y además, bueno, creo que ya se ha comentado, pero bueno, los ponentes también, ¿no?, el que me va a atacar a mí, ¿no? Estamos luchando quizás con demasiado miedo contra una situación de resistencia a hacer, porque precisamente en ese contexto de empresa pequeña, que quizás no tiene mucha conectividad, nos sentimos seguros, ¿no?, porque tenemos un perímetro especialmente bien configurado, ¿no?, porque es el paradigma y el santo grial de la ciberseguridad en muchas de las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, creo que la realidad nos está poniendo a todos en su sitio, con lo cual, pues ir a asustar más, no sé si a nadie le apetece ni tan siquiera ya escucharnos. Muy bien. Y vosotros que vais saltando de empresa en empresa, realizando trabajos tanto de auditorías, de consultorías, de mejora de los estados de ciberseguridad, etcétera, ¿tan mal estamos? Bueno, bajo nuestro punto de vista, digamos que la ciberseguridad, la venta de servicios o la puesta de marcha incluso de la ciberseguridad en empresas que no son, o que son de, perdón, de carácter industrial, en el que producen algo, y que el servicio en sí no es el fin de la empresa, pues es complicado, ¿no?, porque se ve como un gasto, no como una inversión. El justificar el retorno de la inversión no es muy complicado. Y ya las encuestas me revito. El año pasado la Diputación de Guipúzcoa realizó una en el entorno del tejido industrial guipúzcoano y está hablando que más del 50% de las empresas tienen un gasto, un presupuesto asignado a la ciberseguridad de menos de 5.000 euros. Entonces, es muy complicado luchar contra eso. Entonces, el punto de partida es muy bajo. A algunos les está sonando el despertador, ahora con el tema de la ciberseguridad, aunque les tenía que haber sonado probablemente hace 10 años. Y el problema es que no hay un punto de partida, no saben cómo están. El diagnóstico es fundamental, creo que probablemente coincidiremos todos los que estemos aquí sentados, pero no se hacen diagnósticos o se están empezando a hacer. Y a partir de ahí hay que empezar a implementar y a desarrollar medidas. Pero creo que hay una falta de visibilidad importante del estado actual. Sí, bueno, en este sentido, yo creo que hay luces y sombras. Sí que es verdad que la inversión en materia de ciberseguridad en el tejido industrial en Euskadi no es muy elevado, como bien has apuntado. Pero creo que hace 10-15 años la seguridad industrial no existía. El famoso GAP y TOT era más que patente. Las redes de operación estaban, digamos, más en la línea de gestión de la ingeniería, de la operación. Empiezan a establecerse caminos, convergencias o procesos convergentes entre ambos mundos. No sé si porque hemos dado teleasistencia a la maquinaria, si porque le hemos dado una IP, si porque queremos actualizar los frameworks. Y como bien digo, hay luces y sombras. Estamos muy lejos, evidentemente. Curiosamente, hace no mucho en un evento de esta magnitud que teníamos en Cursales, que estuviste tú de Dorta, en una mesa redonda preguntamos a tres CISOs sobre cuál era su posición dentro de la organización con respecto a la transversalidad del proceso de la ciberseguridad. Y curiosamente, para mi sorpresa, que era un moderador, los tres dijeron que se sentían totalmente confortados. ¿Qué tipo de compañías eran estas? Pues compañías del ámbito de la infraestructura crítica, del ámbito de la administración pública, del ámbito de industrias potentes. Y luego tenemos la problemática que son las sombras de la PyME. No sabe qué hacer. O sea, si cogemos los conceptos que apuntamos en charlas anteriores sobre latencias, sistemas operativos, antivirus, lo que va a pasar normalmente es tuyo, que eres el de sistemas. Y claro, el de sistemas dice, no, no, esto no es mío, que yo soy TCP y IP. Entonces, como bien digo, considero que hay luces y sombras. No obstante, pienso que tenemos que ver más luz del que oscuridad. ¿Por qué? Porque iniciativas públicas de divulgación de, digamos, la cultura de ciberseguridad, la actividad tanto pública como privada, pues bueno, nos da esa visibilidad de algo positivo. Y voy a acabar con un ejemplo de una compañía de aquí, de Hernani. No hace mucho hablaba con el responsable financiero de administración, que también es de sistemas, y le decía a su gente de tecnologías de información, oye, a mí me auditan las cuentas todos los años. Oye, el plan de prevención hay que hacerlo todos los años. Creo que sería recomendable que vosotros, ¿no? De alguna manera os examinaseis, conoceseis cuál es el estado del arte, ¿no? Y, bueno, considero que, bueno, que hay más luces que sombras en efectiva. Muy bien, gracias. Yo contestando a la pregunta de que si estamos tan mal, diría que hay mucho margen de mejora. Y es con lo que están comentando mis compañeros. Yo creo que lo primero era tener un diagnóstico de la situación, más que nada porque tienes que saber cuál es la situación para saber de qué te tienes que proteger, ¿no? O cuál es el gap frente a dónde quieres llegar. Pero esto también, la realidad de lo que nos encontramos, que Samuel ha apuntado que tiene que haber una coordinación de toda la empresa. Nos encontramos muchas veces que los clientes nos piden servicios, pero diría que no con una concienciación de toda la compañía. Llega el director general, que ha estado en una charla de ciberseguridad como la de hoy, llega al de sistemas y le dice, oye, es que he escuchado que hay que hacer una auditoría de seguridad, que a ver cómo estamos. El sistema, pues bueno, a lo mejor dice, bueno, pues es verdad, ya te lo había dicho hace unos años, ojo, vaya marrón, me toca a mí ahora pedir una auditoría de seguridad, espérate, me van a sacar los colores porque seguro que hay cosas que me van a sacar. O a la inversa, el responsable de sistemas o de seguridad pide a la dirección que tiene que haber inversión en materia de ciberseguridad, porque es una inversión, no es un gasto. Entonces, lo que apuntaba, nos encontramos ese escenario. Entonces, lo ideal sería que hubiera una coordinación entre todos los miembros de la empresa donde tuvieran interiorizado la ciberseguridad como una pata vital para el negocio. Donde, a la hora de debatir en un comité de dirección el nivel de inversión que hace falta en ciberseguridad, pues que solo fuera, oye, si hay que aumentar el presupuesto un 30% de cada vez esto hay que invertir más. Y la situación no en todos los casos es así. Todavía cuesta mucho porque todavía lo que digo es, las peticiones vienen sesgadas porque lo pide una parte de la empresa, no en un conjunto. Entonces, ahí yo creo que tenemos sobre todo que apuntar a esa concienciación general, a ver que la seguridad es una cosa de toda la organización, no de los informáticos, no de la dirección, sino de toda la organización. Y cuando lo tengamos bien interiorizado, pues yo creo que todo esto fluirá. Pero bueno, también sería el escenario ideal que, como siempre, pues hay que luchar contra esas adversidades y no siempre nos lo encontramos. Pero luchar sobre eso, una concienciación global donde la ciberseguridad sea tan interiorizada que no haya una discusión, sino que solo sea es cuánto porcentaje vamos a aumentar en la inversión. Muy bien, entonces has dicho que hay mucho margen de mejora y justo vosotros tres habéis echado una sonrisa. Miguel, entonces estamos mal. A ver, yo creo que lo más importante de la seguridad es que esté contextualizada y hay dos mundos diferentes no solo en cuanto a las grandes empresas y pequeñas empresas, sino también en cuanto a los componentes. Al final, como decía Ignacio, pues todos tenemos una puerta en casa. Pero hay muchas veces que esa puerta está abierta. Es decir, puede haber dentro del mundo industrial grandes dispositivos que cuesten un millón de euros y que puedan tener una funcionalidad de seguridad muy bien estudiada y muy bien planteada, pero también hay otros dispositivos que pueden costar cinco euros. Y implementar un protocolo de 3.000 páginas en un dispositivo que cuesta cinco euros, pues sencillamente es imposible, siempre hay fallos. Luego también puede haber protocolos que estén muy bien implementados en ciertos dispositivos, pero que si no son compatibles con la tecnología que están utilizando otros componentes de la empresa, en un momento dado pues tienen que degradarse y utilizar un protocolo más antiguo, simplemente por asegurar la disponibilidad, que como decíamos era lo más importante. Y al utilizar protocolos más antiguos, aunque sean capaces de utilizar los nuevos, ya están abiertos a nuevos vectores de ataque. Es decir, candados siempre se pueden poner, pero también hay que ser conscientes de que los candados todos se van a poder romper. Y lo más importante que hay que tener en cuenta en este mundo es que los red team, los equipos ofensivos, siempre están un paso por delante de los blue team, porque es muchísimo más fácil romper algo que arreglarlo. Y encontrar gente que pueda tener un día cero, como hace poco tuve también la oportunidad de ver un estudio muy importante sobre Finn Fischer, una amenaza que hicieron los amigos de Gamma, que si utilizas ya, si el retorno que puedes obtener de un ataque es lo suficientemente grande como para utilizar una amenaza que no sea conocida, el ataque siempre va a estar ahí, va a ser efectivo. Otra cosa es invertir en seguridad lo suficiente para que este retorno o para que este ataque no merezca la pena. Bueno, y no sé, yo creo que las empresas que van a venir luego, además, son casos de éxito, ¿no? Y además esta mañana lo primero que hemos comentado es que creía que íbamos a hablar bastante de segmentación. Ni siquiera estamos en un punto de segmentación, las redes no están segmentadas. Pues mira, yo el otro día estuve leyendo el estudio del Estado de la Ciberseguridad Industrial en España que publicó el CCI creo que a finales del año pasado, y me sorprendió leer justo a raíz de esto que comentas, que todavía igual hay un 20% de empresas dentro de operadores críticos y en determinados sectores que no tienen una segmentación entre IT y OT. O sea que fíjate cómo estamos, ¿no? Yo sinceramente creo que hay mucha diferencia entre sectores, dentro de sectores entre empresas y dentro de las empresas entre instalaciones. Por ejemplo, también yo vi que hay un 20% en este mismo estudio, hay un 20% de empresas dentro de los operadores críticos, que se supone que son los que están más avanzados en materia de ciberseguridad, que no han hecho nunca una evaluación del estado de la seguridad, ni técnica, ni de cumplimiento, ni organizativa. Entonces, claro, eso es bastante preocupante. El sector eléctrico, por ejemplo, salía muy bien parado en ese sentido, pero había otros sectores como el de transporte y el de gas, incluso, que me sorprendió, que había casos en los que no se habían hecho este tipo de evaluaciones. Y luego, otro indicador interesante es que, en términos de medidas o de tecnologías propiamente diseñadas para la protección de sistemas industriales, como firewalls industriales o listas blancas de aplicaciones y tal, había muy pocas empresas que realmente hubiesen aplicado medidas de este tipo. Eso sí, el 70% decían que tenían sistemas antivirus, cuando, como bien he dicho Dorte antes, los sistemas antivirus igual no son la mejor solución para protegerte frente al malware. Entonces, yo creo que hay bastante margen de mejora. A mí, un halo de esperanza que tengo es que empresas nuevas, de nueva creación, que están saliendo en torno al mundo del Internet of Things, o la industria del Internet of Things, sí que ven la ciberseguridad como una herramienta de competitividad, o con la que pueden competir y diferenciarse respecto a su competencia. A mí me han llevado bastantes empresas con intereses en este sentido, muy orientadas sobre todo a la certificación de seguridad de productos y también a la seguridad cloud, porque estas nuevas empresas tiran mucho de la nube. Y probablemente quizás por esto mismo y con ese miedo que ha habido innato a la nube por el tema de la seguridad, pues igual estas empresas son las que empiezan ya desde la base a crear soluciones que ya están pensadas y diseñadas con la ciberseguridad en mente. Y luego, como un último apunte, volviendo un poco a los operadores de infraestructuras críticas y en esta heterogeneidad que nos encontramos a nivel de infraestructuras, nosotros hemos llegado a hacer auditorías de varios centros críticos de grandes empresas de estas y hay una diferencia bestial entre un centro crítico y otro. Y depende mucho de si son centros que se han diseñado recientemente, si son centros que vienen heredando o que van cambiando con el tiempo, que llevan ya muchos años construidos, o incluso si son centros que vienen de adquisiciones de otras empresas, que igual esas empresas eran más pequeñas y no tenían una conciencia tan alta de seguridad como pueden tener los operadores. Entonces, yo creo que no hay una respuesta clara, depende mucho del operador, del sector, en definitiva, de la infraestructura de la empresa. Yo, igual, localizando más un poco en la parte del País Vasco y habiendo visitado varias empresas de diferente tipología, yo sí creo que, como ha dicho Elio, que en los diferentes sectores estratégicos se pueden diferenciar unos y otros. Yo creo que también en Euskadi se tiene que diferenciar por grandes empresas que ya tienen un equipo dentro de sistemas, incluso de seguridad, e incluso en la parte de la planta de mantenimiento. Tienen gente que gestiona y es ducho, o sea, tiene cierta capacidad y competencia para poder acometer esos aspectos. Luego ocurre que, bueno, suele haber una confrontación que hay que alinear y converger para ver cómo convergen tanto la parte IT como la parte OT, como otras seguridades de esa silla que planteaba Samuel. Y también dentro de, pondría en la misma situación, empresas medianas pero que hacen un uso intensivo de ICT bastante grande y que tienen patentes, que utilizan mucho las TICs porque verdaderamente para desarrollar su negocio hacen un uso intensivo. Esas empresas sí que están desarrollando bastantes acciones en torno a uno de los aspectos más fundamentales ahora mismo que es la segmentación entre IT y OT. Si vamos, eso sí, quizás hablando de forma, de las luces que hablábamos antes, si vamos un poquito más al tema de las sombras, hay pymes y pequeñas y medianas empresas en que, bueno, pues hacen su convertido es hacer tornillos y es que le venga alguien diciéndole, aunque tenga varios PLCs, yo el otro día estuve uno, antes has hecho un Windows NT, el otro día estuve en una empresa que tenía un Windows 95 con un robot. Y me dice, juega, es que me está fallando, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces, ahí se mete un poco la inserción de lo que es la cultura, la cultura de lo que la ciberseguridad ha representado. Y un poco hablando también sobre la ciberseguridad, lo que ha representado, que ha sido un gasto y lo que tiene y debe representar en un futuro, que tiene que ser un habilitador del negocio, tiene que ser un garante de que, como aquella máquina produce piezas, la ciberseguridad es un concepto que lo que te hace es hacer que la fábrica te funcione. Entonces, tanto en cuanto el directivo, el primer ejecutivo entienda eso, tendremos más presupuesto. Cuando tengamos más presupuesto, entonces podremos invertir más, tendremos, podría decirlo, un mayor seguimiento, alineación con los diferentes estándares, estructuras y aspectos que podremos validar, verificar, hacer un commissioning de una forma independiente, como ha dicho también antes Samuel, que yo creo que esa independencia hay que respetar para que luego vengan los implantadores o los integradores y los fabricantes y puedan acometer esa tecnología. Esa es un poco la… Bueno, se nos va el tiempo, pero no quiero irnos a tomar café sin una última pregunta a la cual, por favor, responderla muy rápido. ¿De acuerdo? Y es que, bueno, antes hemos estado hablando y se ha comentado sobre la necesidad de profesionales en el sector. Y además estamos en una semana donde yo creo que la protagonista, no solo esta semana, sino en nuestras vidas, son las mujeres también. Donde, bueno, pues sabemos que hay que seguir luchando por la igualdad y porque, bueno, pues tengan su protagonismo absoluto. Sabemos además que hay más mujeres en la universidad que hombres y además que son mejores. ¿Y por qué no están aquí? Teníamos un programa donde en el programa había una mujer que justamente ha tenido que cancelar su evento. ¿Qué podemos hacer para incorporar más mujeres? ¿Qué se puede hacer para incorporar más mujeres en este entorno? Yo, bueno, hoy justamente hablaba… Mi respuesta es no lo sé. Serían dos segundos. Dos segundos. Justamente hoy en Estados Unidos decían que la parte técnica se equiparaba mucho más comparado con lo que es en Europa. En Europa todo el tema técnico lo acapara el sector masculino. Entonces, sí creo que esto tiene que cambiar radicalmente y de forma drástica. No tengo la panacea de ello, la verdad. Melio. Pues yo la verdad tampoco lo sé, pero me imagino que una manera interesante o que podría funcionar es el ejemplo. Aprovechar y potenciar a aquellas mujeres que han estado trabajando en demás de ciberseguridad, identificarlas e invitarlas a eventos de este tipo para potenciar su visibilidad y al mismo tiempo dar ejemplo a las demás que están escuchando. Oye, que esto se puede. Y sobre todo también igual ir a las universidades, a esas charlas que muchas veces las empresas vamos y les damos a los alumnos que están terminando la carrera para que se lancen a trabajar con nosotros o hacer prácticas con nosotros, pues también animar, enviar esas charlas a mujeres dentro de nuestras organizaciones para que se animen las propias mujeres que están ahí en el auditorio. Miquel. Sí, tampoco tengo respuesta. Evidentemente yo creo que algo que hay que hacer es acercar la tecnología a las mujeres. Al final parece que todo el tema de los ordenadores, robots, tablets, era como juguetes para niños, pero luego en la universidad sí que es verdad y seguramente hemos oído en muchas ocasiones que hay muchas más mujeres que hombres, pero igual en carreras técnicas no es así. Yo por lo menos desde mi experiencia en mi clase no había muchas chicas. De todas formas en el mundo de la ciberseguridad también te digo que la gran mayoría te podría decir que somos autodidactas o que aprendemos metiendo muchas horas en casa probando e intentando romper cosas porque nos gusta. Es decir, simplemente de la universidad no sabes sabiendo ciberseguridad ni mucho menos tienes que dedicarle muchísimas horas. Y lo importante para poder aprenderlo es desde mi punto de vista acercarles la tecnología y que ellas tengan también esa curiosidad de saber cómo funciona y dedicarle horas porque no hay otra forma. Muy bien, Álvaro. Bueno, yo diría que tampoco tengo la respuesta, pero sí que creo que tanto para las mujeres como para que haya más profesionales en el sector tenemos que trabajar mucho la atractividad del sector. A lo mejor habrá otro debate, pero cuando hablamos de ciberseguridad cada vez menos, pero siempre se ha asemejado al friki en casa que destroza cosas, que entra... Y eso no es que se está profesionalizando sino que está profesionalizado ya, pero tenemos que dar un atractivo mucho más a la carrera de ciberseguridad. Y a medida que yo creo que las empresas estén más interiorizadas y estén en las mesas de dirección, yo creo que se va a ver la carrera de ciberseguridad mucho más atractiva, tanto para hombres como para mujeres, para atraer talento y para crear talento. Y también iniciativas. Yo creo que en el País Vasco lo estamos haciendo muy bien, el Centro Vasco de Ciberseguridad, las universidades lo estamos haciendo muy bien, con formaciones duales, para a lo mejor mitigar ese gap que hay desde la formación a luego el mundo laboral. Y yo creo que tenemos que trabajar ese atractivo. Además, tenemos un territorio muy bueno para trabajar ese atractivo. ¿Por qué? Por el entorno. Tenemos un entorno ideal y a nosotros nos está pasando. Incluso gente que antes a lo mejor no tenía oferta de ciberseguridad y se tenía que ir fuera, tanto a Madrid y Barcelona como a otros países de Europa, a otros sitios, están viendo atractivo el territorio y algunos están volviendo. Entonces, no perdamos eso, esa atractividad para que la gente o ese, vamos a decir, ese conocimiento que se ha ido, ese talento vuelva, o incluso otros que se dan de otras partes vean que aquí hay un polo muy importante de ciberseguridad. Antes hablaba Alessariola que se intenta crear el polo referente en el sur de Europa. Pues estamos haciendo, las iniciativas van a eso. Vamos a hacer atractivo el territorio, vamos a hacer atractivo la ciberseguridad y creemos talento, tanto mujeres como hombres, pero creemos talento que además hay una necesidad muy clara, hay un déficit muy claro. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad para hacerlo y convertirnos en un referente como territorio. David. Voy a intentarse a breve. En primer lugar, creo que tenemos un verdadero problema a la hora de generar talento en materia de ciberseguridad. Porque todos los que estamos aquí creo que estaremos de acuerdo en que los procesos son largos, costosos, no hay perfiles, no sé si es por la temática que tratamos en los que todos hemos sido muy celosos de nuestro conocimiento porque nos ha costado muchas horas de trabajo como para transmitirlo, bien porque no había enseñanza arreglada hasta hace poco o los programas son los que son. Entonces, pues considero que tenemos un problema y que evidentemente si queremos hacer de la ciberseguridad un aspecto de competitividad para nuestras empresas lo tendremos que trabajar. Con respecto a la incorporación de la mujer al mundo de la ciberseguridad, me vas a permitir, Urko, que te devuelva la pregunta. Dímelo tú. Tú estás en ese negocio porque en vuestros grados las mujeres no tienen tanto especialidades en ciberseguridad y pueden atender más a temas de sistemas, de desarrollo, etc. No lo sé, en serio. Créeme, lo hemos intentado de muchísimas maneras. Pero bueno, yo creo que es un poco el ámbito que habéis trabajado. Las TX no son quizás tan atractivas en algunos casos. Bueno, yo igual soy un poco más breve y más discrepante quizás porque yo creo que el problema no es un problema del sector de la ciberseguridad. Creo que es un problema de la sociedad. Creo en la igualdad de los hombres y las mujeres en absolutamente todos los sentidos y no creo que haya que hacerles más atractiva la entrada unos a otros, sino que creo que es un problema de concepto muchísimo más por encima. Entonces, creo que hasta que no se rompan todos los clichés y no se trabajen desde todos los ámbitos de la sociedad en la ruptura de ese tipo de modelos de profesiones asociadas a términos géneros de igual que sea ciberseguridad que sea cualquier otro tipo de carrera. Creo que hay que trabajarlo ahí. Simplemente eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Es la hora del café. Por favor, ser breves. Un café rápido. Un par de pastas. Discutís un poco y volvemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.